Desde el IUDU queremos informarle a la ciudadanía y particularmente a los contribuyentes de la valorización del Acuerdo 724 del 2018 sobre el estado de unas obras que tienen hoy un atraso en sus cronogramas, especialmente los cronogramas de entrega de las obras. Son obras denominadas andenes y ciclorrutas en varias zonas de la ciudad, particularmente en las localidades de Usaquén y Chapinero. Bueno, algunas de estas obras arrancaron el año pasado, en el año 2021, y tenían inicialmente plazos para terminar en su mayoría en el presente año. Sin embargo, han tenido dificultades tanto los contratistas, en algunos casos que han requerido actuaciones de tipo contractual, lógicamente procesos sancionatorios por los incumplimientos de los cronogramas, pero también hemos tenido una situación muy particular que se da en este tipo de intervenciones. Cuando intervenimos andenes en la ciudad de Bogotá, en donde existen gran cantidad de redes, cuyo catastro en su mayoría es incierto y desconocemos tanto la ubicación como el estado de la mayoría de esas tuberías o ductos que están allí, o de cámaras o de pozos. Y es durante la obra que empiezan a surgir la necesidad de ampliar los contratos para poder asegurar que se hagan las intervenciones técnicamente bien hechas. Es decir, que podamos restituir esa tubería, que podamos o protegerla, o trasladarla, o renovarla. Y eso conlleva en muchas ocasiones un aumento en las cantidades originales de obras, los volúmenes originalmente pactados, que conlleva también una solicitud de los contratistas para aumentar el plazo de ejecución y conlleva también una adición de recursos. Esto es algo que es difícil evitar en la medida que muchas veces, aunque hacemos unos estudios antes de iniciar las obras, nos encontramos durante la construcción con ese tipo de situaciones que son hechos que no podíamos haber controlado. Lo importante es poder atender en ese momento y ejecutar la obra y entregarla bien. No entregar una obra que va a tener problemas en el sistema de drenaje, que va a tener problemas con las redes de energía o de telecomunicaciones en un futuro. Entonces hay que hacer una intervención completa. Por eso es otra razón por la cual algunas de estas obras tienen atrasos. Voy a hablar concretamente de cuatro de estas obras. La primera es la obra que denominamos aceras y ciclorrutas del Canal Molinos. Es una obra que estamos ejecutando en el costado sur del Canal Molinos, entre la carrera novena y la autopista norte. Esa obra arrancó en el año 2021, avanzó bien en varios frentes de trabajo, que ya incluso se han terminado y se han puesto al servicio, pero hubo un tramo concreto de la calle 112 entre la 13A y la 18C, en donde la comunidad expresó su preocupación respecto a que se fuera a modificar la sección vial. Hoy en día la sección vial permite el tráfico bidireccional de vehículos. El proyecto que se había planteado en la factibilidad original era reduciendo el espacio para los vehículos para poder ampliar el espacio de la ciclorruta y de la andena. Sin embargo, la comunidad expresó su preocupación, analizamos con la Secretaría de Digital de Movilidad y se determinó hacer un ajuste a ese diseño en ese sector de la calle 112, ajuste que conllevó a la necesidad de tener que suspender el contrato durante cinco meses para poder ajustar el diseño, hacer los trámites respectivos, tanto con la Secretaría de Movilidad como con la Secretaría de Ambiente. Pero ya esta semana se levantó la suspensión, ya el contratista está implementando nuevamente su plan de manejo de tráfico y volverá a ejecutar la obra para concluirla en el mes de septiembre de este año. Entonces, esta fue la principal causa de este atraso que tiene esta obra que se denomina aceras y ciclorrutas del Canal Mónicas. La siguiente obra es las aceras y ciclorrutas de las calles 92 y calles 94. Esta obra también tiene hoy un atraso importante. Con el contratista hemos tenido reuniones en las últimas dos semanas. Ha evidenciado dificultades financieras. Sin embargo, en reunión que tuve personalmente con él el día de ayer, ya nos ha informado que un inversionista, un nuevo socio con recursos, va a poder entrar al consorcio, está haciendo los trámites respectivos, entra inyección financiera importante para poder aumentar los frentes de trabajo e incorporar más gente. Hoy hay alrededor de 80 trabajadores. El compromiso es que a partir de la próxima semana empiece a aumentar a llegar a 300 trabajadores hacia mediados de este mes. También habrá una recomposición de la sociedad del consorcio que hace parte de las firmas que ejecutan esta obra. También ocurrió lo mismo que mencioné anteriormente. Allí aumentaron las cantidades de obra, especialmente de redes de acueducto y alcantarillado y algunas redes de energía. Ese mayor aumento hace necesario aumentar el valor del contrato y aumentar el plazo de ejecución. En este momento, la propuesta del contratista es que va a necesitar aproximadamente un año más de ejecución de la obra. Es decir, estaríamos terminando el 100% de los andenes del costado norte y sur de las calles 92 y 94 entre la séptima y la autopista norte hacia mediados del próximo año, mediados del año 2023. La ciclorruta ya está adecuada en su mayoría. En las próximas semanas ya se retirará la polisombra en su totalidad y faltará adecuar unas bocacalles para poder ya tener la ciclorruta conectada en su totalidad. El tercer proyecto son tres obras al tiempo en un solo contrato. Son la calle 85 entre la séptima y la 11, la calle 73 de la séptima a la 15 y la calle 79B de la cuarta a la séptima. Ahí también se está haciendo básicamente la adecuación, la mejora, la rehabilitación, la reconstrucción de los andenes. Esos andenes entonces ya en la 85, la 79B y en la 73 han presentado necesidad de recursos adicionales. Esos recursos adicionales ya se están modificando en el contrato, adicionando el valor y prorrogando el plazo del contrato. Ese plazo también nos lleva a que la obra va a estar terminada aproximadamente en julio del año 2023. Esos tres frentes de trabajo. Allí también el contratista, por razones imputables a él, ha tenido en este momento dos procesos ancionatorios que están en curso, uno por incumplimiento de la obra y otro básicamente por no entregar la obra en los plazos previstos inicialmente. Y la cuarta obra es un puente peatonal que estamos construyendo en la calle 112 con carrera novena. Ese puente peatonal también el contratista hace ya varias semanas solicitó la cesión a otras empresas, en la medida que considera que no tiene la capacidad para poder cumplir con la ejecución de la obra y ante un inminente riesgo de caducidad o de incumplimiento total, pues propone la cesión del contrato, lo cual permite la ley, se hizo la valoración de la empresa a la que le está cediendo el contrato, cumple los requisitos de experiencia, requisitos financieros y jurídicos y ya se firmó la cesión del contrato. Ya con ese nuevo contratista se está haciendo un plan de trabajo para poder terminar este puente. Hoy en día se está trabajando en la cimentación del puente peatonal y con el contratista nuevo que entra luego de la cesión esperamos poder completar la obra y entregarla a finales del año 2022. Con esto entonces queremos mantener informada la ciudadanía sobre el avance de estas obras y en los próximos días estaremos haciendo recorridos por los proyectos, acercándonos más a la ciudadanía, a los veedores, a la comunidad para personalmente explicarles cómo es que se van a recuperar estos atrasos lo más que se puedan. Ya es evidente que no logramos cumplir en los plazos iniciales, pero la administración ha hecho el esfuerzo de incorporar los recursos para asegurar que se cumplan, hacer los ajustes contractuales necesarios y ya esperamos que haya una ganancia en tiempo en los próximos días y podamos entregar las obras en las fechas que indicaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!